... Guille no, como dice Jordi, no os tengo que presentar, pero bueno, sí que es cierto que sí me gustaría resaltar que el año pasado dio un salto importante de calidad en su carrera deportiva, que asumió responsabilidades que en un principio no estaban llamadas en ese momento para él y lo hizo con creces y el hecho de que esté en el club es por méritos propios y por la implicación que tiene con la ciudad, con el club, con la cantera y yo personalmente con él estoy encantado de la vida, me unió a una amistad con su padre y para mí es un placer que eso se refleje luego con su hijo. Y bueno, os presento a Ola, él jugó el año pasado, lleva cuatro temporadas ya en España, él jugó el año pasado en Morón y ¿por qué está aquí? Por varias causas. Primera, porque creo que el equipo necesitaba un atleta dentro de la plantilla, alguien que nos ayudara a rebotear en los dos aros, que fuera capaz de intimidar, de taponar, alguien que nos diera una chispa defensiva en los grandes y luego porque todas las referencias a nivel personal y como jugador son excelentes. Yo hablé con su entrenador del año pasado, Rafa Rufián, que fue jugador mío, y él me habló a todos los niveles muy bien de él y creo que era una de las piezas que nos faltaban y bueno, tenemos la suerte de que esté aquí, es un gran profesional y estoy seguro que va a conectar con la gente de Cáceres porque su forma de entender el juego es muy de la afición cacereña. Y luego si os cuento un poquito cómo va la pretemporada, él tenemos, bueno, nuestros altibajos en el sentido de que hay gente que le tenemos lesionada, Nico y yo lo tenemos una sentida hace una semana que está parado por un problema en la rodilla, no puede entrenar, y ahora dos días, los dos últimos dos días no han podido entrenar Robertas Gravauskas, también por un problema de rodilla. Ninguno de los dos son excesivamente graves, pero sí lo suficientemente molesto para que no puedan trabajar a tope en el día a día y hemos decidido pararlos, sobre todo a Nico. Y bueno, vamos a ver si al final de la semana Nico descartado, pero sí Robertas puede participar en el partido que tenemos, que sabéis que tenemos el sábado en Valladolid. ¿La partida completa ya no está? Sí, sí, sí. Ahora tenemos ya todos los jugadores, dos lesionados, como te decía, pero ya estamos todos porque nos están ayudando además a entrenar tres jugadores junior y los vinculados de Adepla, de Plasencia, pues unas veces está Chal, otras veces está Franco y bueno, entrenar, podemos entrenar con nivel porque tenemos jugadores. Yo ya tres años aquí, estoy hace la cuarta y estos tres años he estado encantado, además he ido poco a poco, pues como ha dicho Ñete, mejorando, dando pasitos, como personalmente y como equipo. Y bueno, pues este año tenemos un proyecto muy ilusionante en mi ciudad también, con mi familia, con todo aquí, como siempre digo. Y bueno, es un club que llevo siempre desde chiquitito en el corazón, que he llevado viendo toda la vida, aunque bueno, cambió del club y tal, pero bueno, estoy aquí encantado, con mucha ilusión y lo que dice yo, pues aquí en mi casa y otro año más, pues a ver, a ver qué tal. Progresa adecuadamente, decía Ñete, utilizando términos escolares. Tú no has tenido ni siquiera verano, según me han dicho, porque algo que tenías todavía pendiente de mejorar, el tiro, te has machacado, ¿no? Bueno, he estado en verano, sí que he ido unos días a Senegal también con una ONG y tal, pero bueno, el resto del verano sí que he estado tirando, he estado entrenando allí en Sevilla, en un campus que he estado con Chuyano y Javi Carrasco, que es el segundo entrado del Betis. Y bueno, he estado entrenando bastante en verano y esperemos que mejora sobre todo los porcentajes y tal este año. ¿Porque el tiro se mejora con ejercicio y con repetición? Bueno, yo creo que es muy importante la confianza en un jugador, porque si tú tiras con confianza en un partido, al final meterás más que si tiras sin confianza. Yo sí que he tenido más confianza estos últimos años también, entonces creo que eso iré mejorando y también, lógicamente, con repeticiones, tirando y tirando y tirando, pues al final entre eso y la confianza personal pues ha aumentado los porcentajes. Guille, ¿se ha dado la confirmación? Bueno, yo poco a poco, ¿no? El año pasado creo que la última parte de la temporada estuvo bien, este año esperemos que esté mejor, lo que he dicho, tenemos un equipo muy ilusionante de la confirmación mía, pero yo creo que también de la confirmación de club, de ya aspirar a algo más a lo mejor, ¿no? Porque eso es lo que digo, estamos muy ilusionados todos y creemos que, bueno, que la gente también que se ilusione con nosotros y que el multiuso vuelva a tener el aspecto que tuvo hace tiempo e intentaremos que todos nosotros jugando en la pista y la gente animándonos, pues demos otro pasito más y yo, como dices, confirmación personal, pero también de equipo, para dar un pasito más, para luchar por alguna otra cosa y, bueno, ahora que hay un poquito de la liga que parece que todo el mundo va por algo más, pues nosotros no vamos a ser menos y vamos a intentar que, bueno, eso, que la gente venga a animarnos, que el multiuso, coño, que nos anime y nosotros, pues, dar ese paso. Bueno, José, claro, yo he estado tres años muy buenos con José, de hecho, hablé con él cuando me enteré que se iba a Morón y tal, y sí, me dijo, no, hacíamos una buena pareja, es verdad y tal, pero, bueno, ya no está José, este año estábamos Paul y yo de base, también Dani nos puede ayudar un poco y sí que es verdad que a lo mejor la experiencia que tiene José, pues nosotros somos dos bases jóvenes y tal, pero, bueno, creo que intentaremos jugar un poco diferente y a nuestra manera, pues, seguro que nos compenetramos bien, como he dicho antes y, bueno, seguro que hacemos un buen papel en la liga porque tenemos los dos muchas ganas de hacer un papel importante en la liga contra bases muy experimentados que hay en Lejoro porque hay unos bases muy buenos, pero, bueno, nosotros creo que no le tenemos que envidiar nada. ¿Te ves con ganas también de, aparte de aumentar tus números a lo mejor personales, de ser capaz de echarte el equipo a la espalda al igual que a través del parejo, por ejemplo, de capitanear el equipo? Bueno, sí, el carácter, creo que además con Luis me encanta jugar porque, no sé, me siento, llevo ya cuatro años con Luis y me siento muy cómodo y sí que, bueno, pues ese carácter a lo mejor de los jugadores españoles o de los que llevamos más años aquí y el feeling que tenemos con la afición, sobre todo en casa y luego, pues, fuera también intentar sacarlo un poco ese carácter para sacar más partidos fuera porque sí que a veces que cuando vamos fuera nos deshinchamos un poco, a lo mejor nos sacan diez puntos, ya vemos, el año pasado veíamos los partidos muy lejos y tal, pero yo creo que este año vamos a sacar el carácter en casa y fuera, somos un grupo joven con muchísima ilusión, lo que digo, y, bueno, pues sí, intentaremos también en esos momentos, yo que llevo más años aquí y tal, pues sacar ese carácter e intentar echar mi equipo a la espalda, como dices. Y, je, no sé por qué este año hay como un lado de ilusión, la gente está, no sé por qué está mucho más enchufada que otras veces, no sé si por el equipo que se ha hecho, pero lo cierto es que estás expectante, ¿no? Sí, yo lo que digo, yo siento también mucha ilusión, yo tengo muchísimas ganas de empezar, de ver cómo va la liga, de intentar empezar ganando los partidos para que unir incluso más gente, lo que digo, y, bueno, es que el año pasado yo creo que en el Multiuso se vieron unos partidazos increíbles y eso yo creo que tiene que animar también a la gente, el año pasado se vieron unos partidos aquí de primer nivel, un baloncesto buenísimo, que además ganamos partidos en la prórroga, en los últimos segundos, la gente animando muchísimo y este año que ha habido el pasito este de los dos equipos han subido, están en ACB, que los equipos están fichando jugadores, importantes ya en la liga y tal, y yo creo que esto, bueno, pues en Cáceres van a venir grandes equipos, van a venir grandes jugadores, nosotros tenemos una plantilla ilusionante, muy compensada, como digo, con jugadores, bueno, igual remiene a la selección canadiense, Ola, que tiene muy buena pinta, los dos lituanos, Rolanda vuelve a Cáceres, que es otro plus que nos da, los que seguimos, pues yo creo que tenemos mucha ilusión todos y que a veces eso se nota, es lo que digo, que ojalá el Multiuso vuelva a ser Multiusos, que fue, y que nos anime mucho y que intentemos seguir ganando los partidos en casa como el año pasado. Tu agresividad, jugador intenso, jugador comprometido, pegajoso, morca cojonera, eso implica muchas veces exceso de faltas, y tú lo sabes, será otra de las cuestiones a vigilar, pero es complicado con tu forma de interpretar el juego, ¿no? Sí, bueno, sí que es verdad, pero no es lo mismo cuando sabes que a lo mejor vas a tener los tres minutos, y en esos minutos tienes que hacer todo, entonces sí que sale, en mi opinión, acelerado, hacerlo todo, pum, 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 y bueno, ahora que ya tengo otro peso en el equipo, otro papel, pues sí que tengo que intentar controlar un poco eso, porque tampoco puedo dejar equipos cojos en algún momento, o lo que sea, entonces, se aprende a controlarlo, porque luego también tienes que estar en otras cosas y tal, pero bueno, intentaré no perder nunca esa agresividad, esa intensidad, como dices, en defensa y tal, pero sí intentar dosificar un poco. Aparte de eso, tú sabes que los árbitros, a los jóvenes, os tratan de forma diferente que a los más experimentados, ¿no? Sí, y yo creo que en nuestra liga, incluso más, se respeta mucho a los veteranos, y nosotros, pues, bueno, a los árbitros, a los veteranos, sí, pero bueno, no, los árbitros respetan a los veteranos, pero bueno, es normal, llevan muchos años en la liga, saben, llevan pitándoles muchos años en la liga, entonces se conocen a los árbitros, los árbitros los conocen a ellos, totalmente a tope y, bueno, respetándolos. Bueno, I just want to thank, you know, coach, quiero dar las gracias al entrenador y al mistery, Gordy, por darme la oportunidad de jugar en el de Joron. Let go, you know, and everybody from this town, y a todo el mundo en Cáceres, que es una ciudad en el baloncesto, y a todos por la oportunidad de estar aquí. I'm very thankful for the opportunity, so. Well, I'm a player with, you know, con mucha intensidad, con mucha pasión, hago cualquier cosa que necesite el equipo para... So, I do whatever it takes, you know, for the team to win. Well, yeah, we have a good team, we have a good team, and with a lot of players, a lot of players, and also, capable of doing a lot of things, that can help us in the long run. So, I feel like, you know, it's going to be a great season. It's going to be a great season. It's going to be a good season. If everyone does what they do, what they do, what they assign to the coach, I think it's going to be a good season. We're definitely going to do, you know, I was surprised, you know, the way, you know, the guys are, you know, everybody's like very, very good. I feel very comfortable with all the players. They're all wonderful. The truth is, I'm very comfortable with being here. As an individual and as a team, so we could be great, you know, well, I mean, it's going to happen with Mansoor, as you know, until the end of the season, until he left to Nice. With the team. Yeah, he's a very good player, and I think, you know, we're kind of similar, you know? We're similar, you know? Well, we do different things, you know? But we do different things, we just do different things, you know?